de los indios en la casa de los medias rojas. Este más nos habla nuestro querido Choco. Buenas noches, Choco. Buenas noches, Elianza. Dos equipos que prácticamente están clasificados, pero todavía queda la batalla para ver quién termina con el mejor récord en la liga americana y tiene ventaja de la casa. La acción la ponía pues Sander Bogarts, un hit productor de un par de carreras que ponía adelante al equipo de los medias rojas de Boston. Sin embargo, las cosas. Atención, Januel, porque Melky Cabrera está conectando profundo por el right field. Y no alcanzó. A la hora buena, cuadrangular para Melky Cabrera, que ha estado bateando muchísimo. El equipo de Cleveland derrotó a los medias rojas de Boston y saca el primer partido de esta serie. Muy interesante la victoria para Corey Kluber. Más acción. Miren esto. El batazo pasa el cuadro, pero Gregory Polanco con un disparo inicial, sí señores, y lo sacó. Vaya qué camión es Wilson. Aunque el batazo pasó muy rápido, claro está. Así que Polanco lo enfrió en la inicial. Ahí está la repetición. Fue un láser prácticamente, pero bien atento el disparo y sí, lo pudo sacar. Inician los entrenamientos de los campeones nacionales águilas y baeñas para el día 17 de septiembre en el estadio Cibao. Está programado el día de su parte los Tigres del Liceo y también inician el día 17, pero en Boca Chica, en las instalaciones de los marineros de Seattle y para el día 25 será el día inaugural de los entrenamientos de los leones el escogido. Estaremos dando las fechas según vaya saliendo esa información. Una noticia muy desagradable desde el punto de vista Oscar Robertson, el Big O, ganó el título en 1971 en la NBA, el título de campeón, pero subastó el anillo de campeón. Algo que tiene un valor muy fuerte para él en 90 mil. Parece que el hombre está un poco corto. Está un poco corto. Sí, porque para, bueno, 90 mil son 90 mil, pero... Claro, además que es significativo. Sí, sí, sí. Eso obviamente tiene su valor monetario, pero nada más el hecho de haber sido el resultado de un logro. Oye, si es para comer, es mejor no tener anillo que hambre. Debe estar entonces un poco corto. Buenas noches. Buenas noches, Choco. Veamos cómo comenzó la semana en materia económica aquí en la República Dominicana con Ambiorix Rosario. Muy buenas noches, Ambiorix. Muchísimas gracias. Buenas noches, Elianta. Vamos a empezar con lo que mueve el mundo, el petróleo, que abrió la semana en alza en el mercado internacional. Veamos. El precio del petróleo intermedio de Texas abrió la semana en alza con un 0,79% para cerrar en 66 dólares con 43 centavos el barril, tras calmarse las hostilidades comerciales entre Estados Unidos y China, que habían desestabilizado el mercado. La Asociación Popular de Ahorros y Préstamos fue escogida entre las 25 instituciones financieras más innovadoras de Latinoamérica y el Caribe por su estrategia de inclusión financiera para personas con discapacidad al acceso independiente a los productos y servicios que ofrecen. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, Antonio Taveras Guzmán, sugirió desarrollar una estrategia dirigida a un impulso articulado de la agropecuaria y la industria con el propósito de dar paso a una nueva economía que impulse el aparato productivo nacional. Los bajos niveles de agua en las presas por la disminución de las lluvias está creando preocupación en sectores productivos en la región sur del país por el peligro que esto representa tanto a la ganadería como a la agricultura. Ante esta situación, el administrador general del Banco Agrícola, Carlos Segura Foster, pidió a los agricultores de San Juan de la Maguana, cuyo valle está siendo castigado por una fuerte sequía que no siembren arroz y lo sustituyan por otros rubros que requieren menor cantidad de agua para su producción, por lo cual sugirió que se cambie a la siembra de batata, hortalizas, ajíes y berenjenas, entre otros. Bueno, Elianta, ciertamente es preocupante la situación de la sequía en varias provincias del país, sobre todo donde hay presas, por los bajos niveles de estas presas y está afectando la producción de arroz, de muchísimos rubros, ojalá que llueva. Mientras aquí, además, estamos rodando que llueve a cántaro, con buen dominicano. Así es, esperemos que llegue la lluvia más temprano que tarde. Esperamos que sí. Muchísimas gracias, San Biorix, por habernos acompañado, que tenga buenas noches. Muchísimas gracias a usted y a los amables televidentes. Viva, presenta. Metemos la lupa en las provincias. Vamos ahora a contactar a nuestra compañera Davidania Rodríguez, Argelis, Reyes y Javier Sosa. Comenzamos en Buenao con Davidania, para conocer cómo estuvo hoy el inicio de clases. Muy buenas noches, Davidania. Buenas noches, Elianta. Alrededor de un 30% de la clase estudiantil se dio cita en los distintos centros educativos de esta ciudad, con algunas quejas de maestros que dicen que algunos de estos centros, pues, no están en las mejores condiciones, a pesar de que son aulas, liceos completamente nuevos, Elianta. Entiendo que pudieran generarse situaciones de protestas si no se toman en cuenta esas demandas de Davidania. En los próximos días, específicamente un centro estudiantil ubicado en la comunidad del 8, los maestros anunciaron que estarán haciendo algunas actividades a los fines de que les sea reparado este centro que no tiene ni dos años de haber sido construido, Elianta. Queremos a ver qué pasa. Así es. Ya en otro orden, Elianta, residentes de varias comunidades se han quejado por la falta de agua potable, específicamente en el barrio Los Barros del municipio de Buenao. Escuchemos. Muchachas, ni nos bañamos, claro que nos vamos a bañar, dígame, no nos vamos a bañar, porque no hay agua. Este es el problema del agua en los barros, qué hablar de vida, vamos a trancar hasta la autopista Duarte si es necesario. Nosotros tenemos que apilar agua sucia para poderle echar al inodoro del lavado, ¿por qué? Porque no tenemos. Elianta, seis meses, tiene esta comunidad sin recibir el preciado líquido, por lo que advirtieron, estarán haciendo otro tipo de protestas en las próximas, en los próximos días. En Davidania, muchísimas gracias por el reporte, donde también hay problemas de agua, pero no potable, sino precisamente de agua de inundaciones. Es en la provincia de María Trinidad Sánchez, específicamente en el sector Río San Juan. Es nuestro compañero Javier Sosa quien se encuentra allí para traernos más detalles. Buenas noches, Javier. Así es, gracias, Elianta. Muy buenas noches. En el centro educativo La Gallera Vieja, en Río San Juan, provincia María Trinidad Sánchez, se quejan de la situación que están pasando, que no saben, apenas que hoy inicia el año escolar y una situación difícil, para los estudiantes, pues, llegar al centro, ya que luego de que el ayuntamiento construyera las aceras y contene, el agua quede estancada y no tiene por dónde salir, por lo que ellos esperan de que las autoridades puedan tomar cartas en el asunto y resolver esta problemática. Ahí hay un pozo de agua, desde aquí hasta allá, de contén a contén. Eso es increíble. Mire la situación de la calle. En este momento, los recursos se agotaron y nosotros tenemos un gredar que he compartido con Cabrera, y en este momento el gredar está en Cabrera. De manera que hasta que ese gredar no regrese a Río San Juan, nosotros no tenemos la probabilidad de nosotros trabajar. Elianta, en otro orden, te informo que en la provincia de Samaná, específicamente en Las Terrenas, allí el año escolar inició hoy aproximadamente con un 35% de los estudiantes, pero hay otra problemática bien difícil, y es que los padres informaron de que no van a recibir la comida escolar, ya que lleva una trayectoria de 19 kilómetros, que es de Sánchez, que tiene que llegar hasta Las Terrenas, y informan de que esa comida no llegaría con calidad y podía perjudicar la salud de los niños, por lo que hoy duró más de dos horas, de dos horas, las autoridades y el Ministerio de Educación con los padres, tratando de buscar una solución a esa problemática, pero al final le dieron un plazo de una semana para que puedan, los centros que recibirían las comidas, sea cocinada en el municipio de Las Terrenas. Vamos a escuchar... Grave la situación, Javier, dijeron qué cantidad de niños pudieron verse afectados. Siete centros educativos, Elianta, ya tú puedes imaginar, pero vamos a escuchar lo que dijeron los padres y también los representantes del Ministerio de Educación. Debemos preocuparnos por la calidad de la alimentación que se le suministra a nuestros niños y niñas en las escuelas. Una decisión del Ministro de Educación de que las cosas se resuelvan y de que llegue la comida de calidad y que los centros educativos se mantengan en orden. Elianta, ellos esperan de que esta problemática sea resuelta, ya que ellos informaron de que en esa semana, si no cumplen el Ministerio de Educación, los niños no van a estar recibiendo, ellos no lo van a permitir que reciban los alimentos, ya que ellos van a llevar a retirar a los niños a la una de la tarde porque ellos entienden que es la mejor solución de proteger la salud de los niños. Delicada la realidad que se está viviendo allí en San Juan. Vamos a pulsar, a ver qué es lo que está ocurriendo en Ato Mayor con nuestro compañero Argelis Reyes, 35% en María Trinidad Sánchez, 30% en Bonao. ¿Cómo estuvo la asistencia hoy en el primer día de año escolar? Allí en Ato Mayor Argelis, muy buenas noches. Así es, Elianta, muchas gracias, buenas noches. Con una baja asistencia, menos de un 30% de los estudiantes asistieron a los centros educativos, pero a pesar de ello, estuvo aquí el presidente de la República, el ministro de Educación y la primera dama y otros funcionarios, dando apertura al año escolar a nivel nacional desde esta provincia Ato Mayor y también quedó inaugurado el Liceo Rosa Duarte en el sector La China, al norte de esta provincia Ato Mayor. Estoy más que agradecida con Dios y también con usted, señor presidente, porque gracias a esta obra, jóvenes al igual que yo, tendremos la oportunidad de formar parte de la revolución educativa. Precisamente porque Ato Mayor, a partir de este año escolar, se convierte en la primera provincia de la República Dominicana con jornada escolar extendida totalmente. El Anta, la población estudiantil, reitero, fue mínima en la mayoría de los centros, ya que hicimos un recorrido pasadas las 12 del mediodía, pero la presencia del presidente fue positiva y esperemos que a partir del mañana los estudiantes se integren y como dijo uno de los padres, en el acto de que los padres se integren y que sean parte de que la educación no es solo el maestro y el estudiante, sino que es la familia completa en cuanto a la educación se refiere en la República Dominicana. El Anta, en Argelis, muchísimas gracias por el reporte, era nuestro compañero Argelis Reyes, desde Ato Mayor, Javier Sosa, de María Trinidad Sánchez y de Vidane Rodríguez, desde Bonao, muchísimas gracias chicos, que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, El Anta. Viva presentó. Al regresar veremos los detalles de la fiesta roja de las Olimpiadas Especiales. ¡Gracias!